Bienvenidos Estás en el mejor lugar, a la mejor hora No hay nada como iniciar el día de la mano de Dios Esto es La oración de la mañana Hola, buen día. ¿Cómo está en este hermoso día? ¿Qué hizo nuestro Señor? ¿Cómo está en este hermoso día que hizo nuestro Señor, mi amada familia? ¿Cómo se encuentra en este día? Espero que contentos, espero que gozosos, porque hoy es un nuevo día, porque Dios ha renovado su misericordia sobre nosotros y porque nos da la disposición de poderlo buscar. Mire, buscar a Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer y usted ha elegido en esta hora buscar del Señor. Quiero agradecerle por estar acá todos los días de la semana sin falta. Gracias por estar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Gracias por estar todos los días de la semana. Gracias por comentar a todos aquellos que comentan. Gracias por darle me gusta a los videos. ¿Sabe que cuando usted le da me gusta al video? Este video se comparte con más personas. Gracias a aquellos también que comparten, que envían el link de este video a otras personas para que también puedan escuchar este mensaje y todos los mensajes que compartimos acá. Gracias a aquellos que oran por nosotros. Gracias a aquellos que siempre están respaldando este ministerio con su presencia. Gracias a aquellos también que aportan a este ministerio y al cual deseo de todo corazón que Dios pueda multiplicar todos los que hacen ustedes para que este ministerio pueda seguir llevando la palabra del Señor a miles de personas alrededor del mundo. Gracias por estar acá y formar parte de esta familia. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto es la oración de la mañana. Dios te ama. Oye bien esto, Dios te ama. Búscalo porque lo vas a encontrar. Todos sabemos que Dios nos ama. Pero a veces no comprendemos el amor tan puro, verdadero, hermoso y precioso que Dios tiene para nuestra vida. Dios quiere que tú lo busques porque Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú lo busques porque Él quiere ayudarte. Sin embargo, hay muchas personas que a pesar que saben que Dios quiere ayudarles, a pesar que saben que Dios quiere hacer cosas hermosas en su vida, se rehúsan a buscarlo. Y cuando hablo de buscar a Dios, no solo estoy hablando de aquellas personas que se rehúsan a buscar los caminos de Dios. Estoy hablando de buscar a Dios también en cuanto a la búsqueda en oración. Porque nosotros podemos decir, no, yo sé que Dios me ama. Pues sí, pero no está orando. No está hablando con aquel que lo ama. Ah, es que Dios no necesita que yo hable con Él. Claro que sí. Es más, Dios quiere que tú hables con Él porque Él quiere darte respuestas. Él quiere ayudarte. Él quiere llevar a cabo el propósito que tiene en tu vida. Y para ello es necesario poderlo buscar. Muchos de nosotros en algún momento hemos creído que no deberíamos de buscar a Dios porque no somos tan buenos. Somos los número uno para menospreciarnos a nosotros mismos. Comenzamos a creer que no somos dignos de que Dios pueda escucharnos, de que no somos dignos de que Dios pueda obrar en nuestra vida. Y nos autolimitamos para poder buscar a Dios. Hay personas que dejaron de buscar a Dios porque fallaron. Y dijeron, no, es que no quiero fallarle. Entonces decidieron mejor ir. Estar lejos de Él para pensar que de esa manera no le pueden fallar. Sin embargo, Dios te sigue amando. Y Dios quiere restaurar tu vida. Para aquellos que todavía no le han entregado su vida al Señor, también quiero decirte, Dios te ama. Y quiere que tú puedas entregarle tu vida porque Él quiere hacer una obra preciosa. Dios te ama. Y Él quiere escucharte. Dios te ama y Él quiere obrar en tu vida. Dios te ama y Él tiene propósitos hermosos para tu vida. Puede ser que en los últimos días has comenzado a recibir palabras de rechazo, de menosprecio. Gente que no cree en ti. Gente que te desprecia. Gente que te odia. Gente que quiere lo peor para ti. Sin embargo, déjame decirte en esta hora, Dios quiere lo mejor para ti porque Él te ama. Aún cuando todos nos den la espalda, Dios te ama y quiere hacer algo precioso en tu vida. Aún cuando aquellos en quienes nosotros confiábamos y amábamos nos dejaran, Dios no te va a dejar porque Él te ama con un amor que es eterno. Quiero compartir con ustedes uno de los primeros versículos que yo me aprendí cuando en el año 98 me encontré con el Señor. Y me gustó tanto este versículo porque me motivaba a buscar a Dios siempre temprano. Siempre temprano. Porque yo me lo aprendí este versículo en la versión de la Biblia Reina Valera de 1960. Quiero que vaya conmigo a Proverbios. Proverbios capítulo 8 versículo 17. Es un versículo muy conocido que a mí en lo personal me gusta mucho y que me lo aprendí desde mis primeros días en el caminar en el Señor. Este versículo en la versión de la Biblia Reina Valera de 1960 dice, Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces yo agarraba literal esa palabra, los que temprano te buscan. Y yo quería buscarlo temprano porque yo sabía que yo iba a encontrar a Dios temprano. Pero está hablando de, oiga bien este versículo y por eso he elegido esta versión de la Biblia a traducción en lenguaje actual. Proverbios capítulo 8 versículo 17 dice, Yo amo los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. Oiga que hermoso esto. Yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. ¿Por quién se deja encontrar el Señor? Por todos los que lo buscan. Está diciendo el Señor que si nosotros lo buscamos, lo vamos a encontrar. Yo no sé cuál es la dificultad que hoy puedo estar atravesando. No sé cuál es el problema que usted tiene en su mente en este momento y que le ha robado la atención. No sé cuál es esa situación difícil que ha aparecido o aquella noticia bastante dura que ha recibido los últimos días. No sé con qué está luchando, no sé en qué prueba está. Pero lo que le puedo decir es que si usted busca al Señor, lo va a encontrar. Porque Dios lo ama y Él quiere ayudarle. Cuando usted busca a Dios, lo hace parte de su situación. Y cuando lo hacemos parte de nuestra situación, estamos confiando en Él también. Y cuando usted confía en Dios, no será avergonzado. Dios va a ayudar. Dios va a orar si así está en su perfecta voluntad. Dios va a orar. Lo que tenemos garantizado es que si lo buscamos, lo vamos a encontrar. ¿Cuándo fue la última vez que usted buscó al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted se rindió delante del Señor? Porque dijo Dios mío, yo no puedo con esto. Siento que esto me sobrepasa. No puedo, Dios mío. ¿Cuándo fue la última vez que se rindió delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo buscó de todo corazón? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo Dios mío, ayúdame? Ayúdame, Señor. Pero se lo dijo con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero. Porque lo que usted estaba expresando con su boca, era lo que realmente sentía en su corazón. La Biblia dice, y nuestro Dios nos dice, yo amo a los que me aman y me dejo encontrar por todos los que me buscan. ¿Por qué no buscamos hoy a Dios? Yo le invito a que este día sea un día de búsqueda. Aparte un tiempo en su casa. Cierre las puertas. Que usted esté solo o lo quiera hacer con su familia, hágalo con su familia. Pero aparte un tiempo con el Señor. Y hable con Él. Dios quiere escucharte. Dios quiere encontrarse contigo. Habla con Dios. Dile lo que estás atravesando, lo que estás pasando, lo que estás enfrentando. Cuéntale a Dios todo. Él lo sabe. Pero quiere escucharlo de tu propia voz. Porque cuando tú lo buscas, sin duda, lo encuentras. ¿Por qué no oramos en esta hora, Padre? En esta hora venimos delante de ti buscándote como todos los días, Señor. Estamos aquí, Dios mío, porque creemos que tú tienes planes preciosos para nosotros. Estamos acá porque creemos que tú, Dios mío, tienes el control de nuestra vida. Si bien es cierto, a veces atravesamos dificultades. Sabemos que tú, Señor, nos das el descanso necesario. Y que tú, Señor, nos ayudas a poder salir adelante de toda situación que estemos enfrentando. Hoy te busco, Señor. Porque creo en ti y porque sé que tú puedes obrar. Hoy te busco porque acá entre nosotros hay personas que tienen peticiones especiales. Los cuales anhelan una respuesta. Hoy te buscamos y sabemos que te encontramos. Porque sabemos, Señor, que tú tienes el poder para hacer los milagros que necesitamos. Para sanar al que está enfermo, para restaurar matrimonios, para fortalecer la vida de aquel que estaba desanimado, para dar paz al que estaba angustiado. Yo sé que tú lo puedes hacer, Señor. Y hoy clamo a ti para que tu poder se manifieste en la vida de cada uno de los que están escuchando estas palabras. Cada una de las personas que hoy están escuchando estas palabras tiene una petición especial. Que seas tú, Señor, dándoles una respuesta. Que sea tu presencia, Dios mío, dando una respuesta y obrando en la vida de todos aquellos, Señor, que hoy deciden buscarte. Inclina tu oído hacia esa oración. Inclina tu oído, Señor, y da respuestas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Aquellas parejas, Señor, que pensaban que lo mejor era la separación. Hoy te pido que los puedas restaurar. Aquella persona que está atravesando una situación económica bastante difícil, que seas tú proveyéndole, Señor. Aquellos que están pasando por una situación injusta en cuanto a lo judicial, Señor, o migratorio. Ahora, en el nombre de Jesús, te pido que puedas tú obrar, Señor, en la vida de esas personas. Aquel que está enfermo hoy, en el nombre de Jesús, sea sano. Aquel que está confundido hoy, en el nombre de Jesús, reciba sabiduría. Aquel que se ha sentido triste, sea lleno de gozo en el nombre de Jesús. Obra en la vida de cada una de las personas que hoy está aquí y que te está buscando. Que todo aquel, Señor, que hoy te busque, te pueda encontrar y puedan sentir tu presencia abrazándolos. Dios mío, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor. En tu nombre, la vida de cada una de las familias acá representadas. Bendice, Señor, cada familia. Te lo pido en el nombre de Jesús, que seas tú proveyendo lo necesario, dando paz en medio de cualquier tormenta, proveyendo, Señor, sanando, fortaleciendo, haciendo justicia. Dios mío, te lo pido en el nombre de Jesús. Cada familia acá representada, yo la pongo en tus manos. Dios mío, es tu familia, Señor, son tus familias. Las pongo en tus manos para que tú, Dios mío, puedas obrar en la vida de cada familia acá representada. Te doy gracias por este tiempo, porque sabemos que nos permites buscarte y sabemos que te encontramos. Porque tu respuesta, Señor, desde ya las estamos recibiendo. Gracias, Dios mío. Todo te lo he pedido en esta hora y lo he creído en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Nunca dudes acerca del amor de Dios, porque Dios te ama. Dios te ama. Y aquellos que lo buscan, Él se deja encontrar. Siempre lo encuentra. Así que busca continuamente al Señor, porque lo vas a encontrar y al mismo tiempo vas a encontrar respuestas. Soy Enrique Monterrosa desde El Salvador y esto ha sido la oración de la mañana. Que Dios bendiga tu vida y que Dios bendiga la vida de los tuyos. ¿Fue de bendición para tu vida este video? Entonces, coméntanos tu experiencia. Dale me gusta y comparte este video con tus amigos. No te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de cuando subimos nuevos videos. Que Dios derrame muchas bendiciones sobre tu vida y sobre los tuyos. Saludos desde El Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!